El laboratorio de estudio urbano ha venido trabajando con sistemas de información geográfica y con equipos informáticos hace varios años, desarrollando plataformas para la democratización de la información vinculada con la gestión del suelo. En ese contexto hemos trabajado con distintos municipios y uno de esos municipios bastante señero en su intento de actualizar el conocimiento y actualizar la información es el municipio de Concepción. Con ello ya hemos hecho dos asistencias técnicas, entre otras que son muy relevantes. Una que fue este desarrollo de una plataforma para el acceso a la información de la gestión territorial, llámese con esto planes reguladores, de tal forma de que la comunidad en su contexto general puede acceder a conocer en qué consiste la normativa, hasta dónde le incide a su predio y cuáles son las condicionantes que la propia ciudad le va imponiendo a cada uno de nosotros. Y lo que hacemos es finalmente una actualización de la plataforma de tal manera que le ingresamos nueva información que permite ahora no solamente a la comunidad tener claro cuáles son las condicionantes normativas y regulatorias que existen sobre sus predios, sino que también ahora le sirve a los revisores externos, arquitectos que trabajan con la inmobiliaria y las propias inmobiliarias en su toma de decisión porque contiene información vinculada con el predio, es decir, subdivisiones u otro tipo de información de carácter técnico. Es un salto bastante importante que hace nuevamente el municipio de Concepción y que a mi modo de ver, lo pone a lo más alto de la gestión de suelo en términos del acceso a la información por parte de la comunidad. Estoy hablando de lo más alto en escala nacional. Este sistema de información geográfica nosotros ya lo teníamos justamente, anteriormente lo habíamos contratado con la Universidad del Bío Bío. Y lo que se hizo hoy día fue una actualización de la plataforma, una modernización o un refrescar, como dijeron por ahí, del sistema que nosotros teníamos. ¿Cómo ha sido recibido? Internamente, evidentemente que es mucho más ágil, más dinámico, más moderno y todos estamos de acuerdo en que así lo es. Y externamente hemos recibido buenas críticas en general. No nos olvidemos que la dirección de obra, la municipalidad, es bastante pionera en este tema. Nosotros hemos implementado este sistema más de 10 años y la gente lo recibe con mucho, no sé si decirte, no es la palabra correcta, grado, pero como una herramienta de información ágil y dinámica que le permite al particular, ayudar a las inmobiliarias, al arquitecto, al agente inmobiliario que está vendiendo una propiedad, obtener la información rápidamente de aquellos permisos o no permisos, si tiene permiso y tener la información al instante, cosa que no sucede en la mayoría de los municipios del país. De hecho, hemos sido ejemplos de gente que ha venido de Temuco, que yo me recuerde, de Chillán y de otras comunas a ver el sistema nuestro y cómo poderlo implementar. Nosotros agradecemos en ese sentido, sí, la gran colaboración y cooperación que hemos tenido con la Universidad de Bío Bío, en el sentido de poderse meterse y meterse en el sistema y poder lograr esta herramienta que efectivamente hoy día se ve mucho más ágil, más dinámica y con mayor información. Gracias.